Bueno, Jorgelina, si tuvieras que, no sé si aconsejar o dar algo lindo o algún detalle o alguna cosa que le pudieras aconsejar al próximo o próxima presidente, ¿qué le dirías? Ay, no, viste, eso a mí mucho... Cada uno tiene que vivir su experiencia, pero sí le diría que sea lo más democrático posible, que no tema en poner determinadas condiciones para este buen trabajo, pero que no deje de leer la ley, que no se da parte demasiado del reglamento, que eso lleva a que vos seas esta imparcialidad que te exige el cargo y que te lleva al respeto del otro, porque no haces concesiones por hacerlas o por amiguismo o por un tema partidario, sino porque realmente lo podés verte avalado en una ley. Así que eso le digo, que trabaje tranquilo y que siempre está bueno la palabra de consejos, preguntarle hasta al opositor. Yo me he hecho hasta ese trabajo, me he reunido con concejales que no pertenecen a mi bloque, que muchas veces no he sacado ordenanzas de mi propio bloque a costa de mis compañeros porque no estaban bien o demás. Así que yo creo que eso le diría, que sea democrático y que escuche las voces de todos y bueno, después, como sabemos, las mayorías a veces nos juegan a favor y a veces nos juegan en contra, pero siempre el bien común, porque de nada sirve nuestra tarea que perjudique al ciudadano de Salto, que es quien hoy nos dio esta cuota de poder que tenemos de estar en una banca y ser su voz, que es una tarea, la verdad, grandiosa. Y si la sabemos aprovechar, podemos hacer grandes cosas. Y eso pido que se siga poniendo en alto el poder legislativo de Salto. Una cosa es el poder ejecutivo, pero nosotros los concejales también tenemos un rol muy importante y así tiene que seguir el consejo. Que no sea más una dependencia del partido, del ejecutivo de turno. Tiene que tener su propia voz y sus propias reglas. Eso es fundamental. Bueno, Jorgenina, la verdad que me encanta escucharte con esta pasión, con lo que lo hablás y la verdad que felicitaciones por estos dos años que estuviste a cargo y sobre todo por atendernos siempre, porque tengo que decirlo, siempre con mucha amabilidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es una tarea mancomunada. El pueblo de alguna manera se entera, gracias a ustedes, de nuestra tarea, si no es difícil. Y esta pasión viene conmigo desde el minuto cero. Y como te digo, si fueron muy difíciles y he cometido algunos errores, los he tratado de corregir, pero siempre del de buena fe. Y estoy con muchas ganas de seguir trabajando, así que el vecino de Salto siga viendo en mí esa concejal que va a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Muchas gracias por todo.